La perra va a morir. Bien, puedo arreglarmelas con eso. Incluso si el resto sigue activo. Sí, dicen que eso duele. Agustín había venido a Seattle con un plan. Sembrar miedo, pánico y caos. Y convertirse en una heroína. Pero rápidamente su plan fue destruido. Por monstruos que ella misma creó. Fetch, Eugene y yo. Durante dos semanas Agustín había controlado Seattle. Ahora nos tocaba a nosotros. ¿Quién demonios podría impedirlo? ¿Y los cientos de conductores que Agustín había encerrado en Carton Cay Station? Estrecharé sus manos uno por uno cuando salgan por la puerta. Tantos poderes diferentes. Todos en un solo lugar. Seré un niño en una tienda de dulces. Pero primero, tengo una promesa que cumplir. ¡Ey! ¡Nació una Comish! ¡Volvió el héroe del lugar! Esta es mi chica. ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno, despacio. Volví para traer alegría. En las noticias mostraron todo. Mostraron... Todo. Bien, mira, pero... Te vi matar a decenas de inocentes. ¿Qué querías que hiciera? No iba a dejar que nada ni nadie evitaran que volviera contigo para salvar a todos. Somos a Comish. Cuidamos a los nuestros, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Con calma. Deshonraste a nuestro pueblo. Deshonraste a nuestros ancestros. Y deshonraste la memoria de tu hermano. Ya no eres una Comish. Ya no. Tú y todos los demás morirían sin mí. ¿O se olvidaron de eso? No nos olvidamos. Y nunca lo olvidaremos. ¡Dah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!